Solo por darte un dato, hacia el 2050 se espera que la población mayor a 65 años en el mundo y en México se duplique. Sí, claro que sí. El Núcleo de Investigación en Salud en la Escuela de Ingeniería y Ciencias tiene como objetivo utilizar diferentes disciplinas de la ingeniería para solucionar o apoyar en la solución de los grandes problemas de salud relacionados con la humanidad. Entre estas disciplinas se encuentran bioingeniería, biofármacos, ciencias de la computación, nanotecnología, entre otros. Más que cuatro objetivos tiene dos grandes proyectos en los que estamos involucrados 59 profesores y profesoras investigadoras de ocho campus diferentes del sistema tecnológico de Monterrey. Estos profesores dedican más del 60% de su tiempo disponible en investigación a resolver dos grandes iniciativas como te había comentado. Una de ellas le hemos denominado seguridad alimentaria y la segunda le hemos denominado envejecimiento. Seguridad alimentaria es un concepto que debemos entender como la accesibilidad o la disponibilidad que tiene la población a alimentos en cantidad, en calidad suficiente y pertinente de acuerdo a su cultura. En el tema de envejecimiento, sin duda que ese es uno de los mayores retos de la humanidad a futuro. Solo por darte un dato, hacia el 2050 se espera que la población mayor a 65 años en el mundo y en México se duplique, lo cual representa muchas dificultades para la sociedad que deberemos proveer de muchos servicios, productos, con una cantidad reducida de personas en el área laboral o en la fuerza laboral. Sí, en el tema de seguridad alimentaria estamos trabajando en siete objetivos diferentes como equipo de investigación. Ya te comenté que estamos, en seguridad alimentaria estamos siete campos involucrados, siete campos involucrados. Estamos trabajando en siete objetivos diferentes en dos vertientes de impacto muy contundente. El primero, la incidencia en la nutrición comunitaria, de manera que podamos encontrar datos fidedignos que nos hagan apoyar de manera también contundente al desarrollo de políticas públicas que favorezcan la nutrición de las personas, sobre todo de población infantil y población materna. La segunda gran área está representada por el desarrollo de productos, de procesos que apoyen emprendimientos de base científica y tecnológica y que apoyen a las empresas ya establecidas para hacer más eficiente la transformación de los alimentos que obtenemos en campo, tanto nacional como internacionalmente. Entonces, políticas públicas es una, procesos y transformación de alimentos para emprendimientos y empresas es la otra. Gracias por ver el video.